Hola, buenos días. Yo me llamo Toni y yo soy profesora de piano, en el conservatorio de ECHE. Voy a hablar más sobre el piano. Lo primero que quería contaros es cuál ha sido la evolución en cuanto al uso de la metodología YEM en mi clase de piano, en mis clases individuales. Cuando conocí a Julio y empecé a pensar que sería interesante que los niños aprendieran a tocar el piano desde el principio de esta manera, me propuse utilizarlo, pero me veía un poco perdida. No sabía muy bien cómo empezar y cómo llevarlo. Luego salieron los libros de piano para los niños pequeños y ahí me vi a decir, bueno, el cielo abierto. Y empecé a trabajar en clase. Lo que pasa es que lo que hacía, quizá por miedo, era utilizar una parte de la clase para enseñar a lo tradicional y una parte de la clase para enseñar a Emilio Molina, que era como yo le llamaba entonces. Me iba dando cuenta que la segunda parte era mucho más productiva y encima yo me lo pasaba genial y en consecuencia del niño también se lo pasaba mucho mejor. Y entonces empecé a cambiar el chip. Empecé a dejar de pensar que lo importante era hacer una cantidad de repertorio de piecitas pequeñas y que lo tocara como buena gente pudiera. A pasar a pensar, a empeñarme en que los niños tenían que aprender el lenguaje desde el principio, entender lo que estaban tocando, entender esas piecitas, a poder hacer otras piecitas. En fin, me di un poco de vértigo porque yo no consideraba que yo controlara todo lo que necesitaba controlar para hacer eso. Pero bueno, me eché un poco para adelante. Y entonces me fui dando cuenta que conforme vamos pasando las clases tú vas evolucionándote con ellos, vas aprendiendo y eso todavía te crea más motivación para ir a trabajar y para estar con ellos. La evolución sigue un poco y ahora lo que considero es que en las clases desde el principio, desde que empiezan a tocar el piano, los niños tienen que aprender a hablar. Primero se habla y luego se lee. Cuando los nenes van al cole todavía están empezando a hablar, se acurrean y entonces poco a poco van enseñándoles a leer, pero primero hablan. No hace falta controlar el lenguaje tampoco para aprender a leer, pero sí que vas por lo menos conociendo. Os voy a poner un primer vídeo de una nena que tiene nueve años. es una audición. ¿Por qué no? No, 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 ya sé que quiero, no quiero, porque está mirando. Gracias. 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 Amén. 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 poner aquí, que quería que vieras, es qué tipo de reacciones, de comentarios, de actitudes tienen los chavales o los niños cuando están en clase. Para esto tengo un trocito de un vídeo muy pequeño que creo que refleja muy bien cómo se siente. Es verdad que cada niño expresa su manera, pero bueno, aquí yo lo veo bastante claro. Es una niña de 13 años, me da un poco así, de segundo profesional, y eso, me gustaría que os fijarais sobre todo en eso, qué reacciones y qué respuestas tiene la canción. Muy bien, repetimos. Me siento orgullosa, repetimos voz alta, me siento orgullosa. Me siento orgullosa, me siento orgullosa. Me siento orgullosa, me siento orgullosa. Me siento orgullosa, me siento orgullosa. 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 ¿Sabes? Es que sí. Bueno, pues eso es lo que más motiva a la hora de ir a clase y trabajar con ellos porque es verdad que también se pasa por fases, esta niña cuando era pequeñita, cuando me la pasaron a mí eso, lo de improvisar, me decían los padres, es que eso de que tenga que tocar sin partitura lo lleva a tratar la pobre niña. Y ahora solo quiero improvisar, no quiero otra cosa. ¿Cómo enfoco las clases de piano y cuáles son básicamente los elementos que aparecen ahí? Con los pequeños de primero y segundo lo que hago es utilizar los cuatro libros de Cristina Molina, de una manera muy flexible, dependiendo de lo que voy adelantando, voy atrasando, pero son los libros que sí que llevo. ¿Qué hacemos en estos libros? Pues cantar, analizar, acompañar, improvisar. Conforme va subiendo en su uso, todo esto se sigue haciendo, pero ya con repertorio de forma fiatística. Hay un par de aspectos, hay un par de elementos que sí que introdujo en clase y que sí que me parecen básicos ahora en las clases, que son las escalas y la estructura 1x5-1, la que x cada vez es un grado. Con esto, lo que hacemos con los niños, siempre les digo que es adentrarnos en el país en el que vamos a trabajar. Entonces cuando estás trabajando la estructura, que luego vamos desarrollando, sobre el agua trabajamos en muchos elementos técnicos, pues hacemos arpegios, hacemos acordes, con fuentes, con muchos aspectos técnicos y encima la vamos desarrollando y luego improvisamos sobre ella. Luego ya cuando toquemos la pieza, pues todos lo entienden muchísimo mejor. Bien, es cierto que la sensación que tengo siempre es de que me falta tiempo para hacer todo lo que quiera, pero por otro lado me doy cuenta que los alumnos que estudian se llevan una formación mucho más importante, mucho más completa, y los que no estudian, cuando vienen a clase tienen cosas para hacer, tienen que tocar el piano porque tenemos mucho trabajo todavía, o sea, aunque no hayas tocado, vamos a hacer cosas, aunque en casa no hayas hecho. En el vídeo que hemos visto, la niña todavía no había tocado nunca la pieza de Bach, entonces el objetivo es llegar a esa pieza y vamos trabajándolo. En el que vamos a ver ahora es una nena de 11 años, de cuarto de elemental, que ella viene con su soportina de hilita, trabajadita, y entonces cogemos una parte de un cartito muy pequeño y cogemos eso como un material y a partir de ahí lo desarrollamos. Me gustaría que os fijaras sobre todo en cómo la niña comprende el lenguaje en el que hablamos, con qué facilidad utiliza nuevos patrones, nuevas tonalidades, cómo se autocorrige, es muy importante, y sobre todo con qué soltura puede llegar a hacer su propia música a partir de una frase de una pieza de Diabetes, que además la niña toca con muchísimo gusto musical. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Y ahora hacemos este cuarto grado, pero menor. Y esto se va al atónico, por ejemplo. ¿Sí? No digas en tachar. ¿Qué pasa si eso lo hacemos, por ejemplo, sol mayor? Muy bien, sol. Muy bien, segundo tachado. Y ahora. ¡Vale! 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 Muy bien. Muy bien, muy bien. Ahora lo vamos a hacer, ¿quién no lo quieres hacer? Muy bien. Lo vamos a hacer de momento que se como pillan. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, ya como conclusión, que ya me he pasado por dos minutos y algo, decir que ahora ya no me parece interesante que los niños aprendan de esta manera, ahora me parece imprescindible y necesario que los niños aprendan de esta manera. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos.